Con todo el hype del Bunk Token, hoy te voy a enseñar cómo vas a poder crear tu propio meme coin o tu propio token en la red de Solana. Paso a paso, fácil de entender, sin necesidad de escribir código ni nada por el estilo. Si te gusta mi contenido, apreciaría muchísimo que le des un me gusta porque apoya el trabajo que estoy haciendo en este canal. Para crear un token, vamos a utilizar una interfaz de usuario, donde no tenemos que tener conocimientos de programación ni nada por el estilo. Recuerden que los tokens de Solana se crean de una forma diferente a los de Binance Smart Chain, porque Solana es un entorno completamente diferente al de Binance. Hace mucho tiempo saqué un video sobre las diferencias entre Polygon, Ethereum, Binance y Mati, que te voy a dejar por aquí arriba para que veas las diferencias. Está muy bien explicado para que entiendas mejor estos ecosistemas. Entonces, esta herramienta se llama DexLab y aquí vamos a poder crear nuestro propio token súper fácil. El primer paso que tenemos que hacer es conectar nuestra billetera de Solana a la plataforma. Hay muchas billeteras para Solana en este momento. La que a mí me gusta es la de Phantom, porque siento que es muy sencilla de utilizar y a mí hasta el momento no me ha dado ningún problema. A pesar de los fallos que ha tenido y de los problemas que ha tenido Phantom, a mí no me ha surgido ningún problema ni he tenido nada con Phantom. Así que la que yo utilizo es Phantom, tú puedes utilizar la que tú quieras. El segundo paso que tienes que hacer es depositar Solana en tu billetera de Solana, porque es necesario que tú tengas que depositar o pagar ciertas comisiones de minteo para que el token se pueda crear exitosamente. Luego de que conectes tu billetera, el proceso es bastante sencillo. Vamos a darle clic aquí donde dice Token Minting. Una vez allí vamos a colocar la siguiente información, por ejemplo el nombre. El símbolo es el acrónimo del token, en este caso sería Sbonk. La descripción puede ser cualquier cosa. Luego tienes que subir la imagen, la puedes subir a través de una URL. Podrás utilizar por ejemplo la página de IMGUR, que es una muy buena, un host de imágenes bastante bueno. Aunque también puedes hacerlo a través de IPFS. Si lo subes a través de IPFS, que es la opción que yo recomendaría, tienes que pagar un fee de súper bajito en Solana. Como no tengo tiempo para hacer una imagen, utilicé la inteligencia artificial de Telegram que mostré en unos vídeos por atrás. Te lo voy a dejar por aquí arriba. Y creé este pequeño logo. Obviamente el logo lo hice sin mucho prompt, sin mucho texto. Así que voy a copiarlo y lo voy a llevar a Photoshop. ¡Vamos a ver! Ya he creado la imagen de mi token. Obviamente esto es una prueba, pero lo hice para efectos del vídeo y lo voy a exportar como PNG. Una vez allí le voy a dar clic aquí donde dice Upload Image. Tuvo la imagen utilizando IPFS. Le damos clic en confirmar. Aquí tenemos que pagar una transacción en Solana. Como puedes ver, es una tontería. Vamos a darle clic en aprobar. Listo, ya se ha enviado nuestra imagen. Ahí puedes ver. Le damos clic en donde dice Upload Metadata en IPFS. Después de eso, tenemos que ahora crear el token. Aquí podemos especificar cuántos decimales del token queremos colocar. En este caso vamos a ponerle 8, que es lo estándar. Supply, la cantidad de tokens que vamos a generar. Póngale aquí 9 decimales, mejor dicho. Y vamos a poner esta cantidad. Esta cantidad es muchísimo menor que la cantidad que tiene BONG en este momento. Así que le damos clic donde dice Crear Token. Aprobamos la transacción y vamos a recibir la cantidad total de tokens porque vamos a ser los dueños. Y aquí sí tenemos que pagar un poquito más de comisiones. Le damos clic en donde dice Aprobar. Listo, ahí podemos observar que ya tenemos el token creado. Y aquí está el código que nos muestra específicamente de que nuestro token ya está activo. Si le damos clic en donde dice View Token Info, aquí nos va a mostrar efectivamente nuestros tokens. Lo bueno de crearlo aquí en DexLab es que podemos tener un registro de los tokens que hayamos creado. Una vez que entramos al listado del token, podemos ver que tenemos toda la información del token que hemos creado. Entre ellos la dirección del contrato. Y si la dirección del contrato la pegamos en Solscan, pueden ver que aquí aparece efectivamente el token SuperBong que acabo de crear a través del token program. Y aquí aparece pues toda la información de que yo soy el único dueño de ese token. Ahora, lo que tendría que suceder ahora como creador de un token es crear la comunidad del token, crear las redes sociales del token, crear un plan, un white paper y toda esa información que es necesaria para que el proyecto sea verídico y que además tenga bastante legitimidad. Lo ideal es que cuando tú creas un token, tú lo listes directamente en la misma cadena donde lo acabas de crear. No te pongas a hacerlo multicadena porque vas a necesitar de crear el protocolo, el token, el puente del token, entre otras cosas. Si quisieras colocar tu token para que sea tradeable en Redium, lo que tienes que hacer es agregar el par con el que quieres que se tradee inicialmente. Nosotros quisiéramos agregar, por ejemplo, el par Solana y ese bong y queremos crear un pool donde la gente pueda comprar y vender nuestro token. Podemos hacerlo en cualquier exchange descentralizado que queramos. En este caso voy a poner un ejemplo utilizando Redium, que en este momento no es tampoco tan recomendable porque ya estuvieron un exploit reciente, pero tú puedes seleccionar el DEX que a ti más te guste. En mi caso, pues voy a poner un ejemplo en Redium que es mucho más sencillo. Vamos a irnos a Redium.io, el DEX. Vamos a irnos a liquidez. Usualmente se agregan los tokens en la sección de liquidez. Entonces, bajamos, bajamos hasta donde diga crear pool aquí abajo. Le damos clic en donde dice crear pool. Esto te va a permitir crear, como te dije, un mercado personalizado para tu propio token. Luego aquí en crear pool lo que tienes que hacer es proveer de un market ID. Para ello tienes que ver la guía del protocolo donde quieres iniciarlo. Y luego tienes que agregar el precio inicial y la liquidez inicial. Y listo, el pool se crea. No lo voy a crear en este video porque para ello se necesita el otro par, que en este caso podría ser tanto Solana como USDC o cualquier otra moneda que tú quieras. Aquí en DEX Lab es diferente porque ellos te dan dos opciones. Puedes hacer un Market Listing o puedes hacer un Open Book DEX Market ID. Este, por supuesto, no es recomendado porque este no tiene todo el soporte y seguridad que te da el exchange. Como puedes ver, cada uno es distinto. Así que lo recomendable es que tú subites, o sea, tú envías la aplicación para que tu token pueda ser listado. Así que si este video te gustó y te pareció interesante y quieres saber más contenidos y cómo crear tokens en diferentes cadenas, déjamelo saber con tu me gusta y en los comentarios.